Hola Jedis y seguidores del lado oscuro de la fuerza, bienvenidos al canal de barbillicía y conmigo está Lord Morthius. Hola chicos y chicas, bienvenidos al LEGO Star Wars y aquí estamos de nuevo con este juego, que la verdad que me está gustando mucho, me preguntaban cuál juego te gustaba más, el Vengadores o este, pues me está gustando este porque tiene más novedades, bueno chicos, pues vamos a empezar, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, de acuerdo, y eso sí, un segundito, dejad de disparar, tranquila, relax, relax, voy a agradecer el apoyo que me ha gustado, lo que nos habéis dado en este, en estos dos primeros vídeos que hemos sacado en el canal, por favor seguir dando ese apoyo, compartir vídeos, comentar, dar likes, porque eso nos ayuda y nos motiva a seguir subiéndolo y a seguir trabajando y disfrutando de este juego, y también lo que decir que si llegamos a los 200 likes, nuestra forma de agradeceros el apoyo es volviendo pues a adelantar el vídeo, llegamos a 200 likes y adelantaremos el vídeo. Mira, vamos. Espera, espera, que puedo montar algo aquí. A ver, dale. No. Sí. Pero no me lo monta. A ver, voy a para allá donde estás. Ahí, ya está. Es un poco tiquismiquis esto. Vale, pero ahí necesitas a... Creo que necesitas a... Oh, vaya, chufi. Eh, R2-D2, creo. ¿Te quieres parar ya de pegar en mí? Ah, no, ya está. Ah, vale. Yo lo estoy pegando. Ah, vale. No, lo has destruido. Ah, lo he destruido. Bueno, pues no puedo asombrar. Toma, 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 toma. Construir cosas vanas. Toma, 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 toma. Y ahora me voy a meter por aquí. Voy a por ti. Muy bien, me han matado. Espera, que voy. Voy en tu ayuda. Que sin mí no puedes hacer nada. ¿Quieres continuar la historia? Sí. Sí. Venga, pues nos vamos. ¡Nos vamos! Va a darle que cambiemos un poco el tono. Cuidado, cuidado, que por ahí se asoma John Williams. Bueno, capítulo 2. Huida del Finalizer. Durante una misión en Jakku para recuperar datos esenciales para la Resistance... Bueno, pero es capturado por la Primera Orden, cual no se detendrá... Uy, qué raro suena eso. Ante nada para evitar que la Resistencia encuentre a Luke Skywalker. Mientras BB-8 huye con los datos ocultos en su interior, Poe es trasladado al Destructor Estelar de Ren, donde su destino parece estar decidido. Qué gran banda sonora, eh. Sí, pero salta. Hay que... salta y tenemos que estar aquí... Está John Williams ahí, tortuguita, tortuguita, que asuma la cabecita. Sí, y tenemos que estar aquí comentando. Lo sentimos, pero es así. Si queremos sacarlo, pues nos saltamos aquí ya. Pero bueno, nosotros igualmente disfrutamos de ella. Ahí estoy de hecho, si no me veis la cámara, porque estos juegos no sacamos con cámara, no os digo nunca, ¿vale? Podríamos sacarlo. Pero está dirigiendo la orquesta. Pero estoy aquí con las manos dirigiendo la orquesta. Además, estos tienen luces. Mira, es como una nave. ¡Piu! ¡Piu! Mira, se ve ahí. ¡Piu! Eh... Es que vosotros no lo veis, eh. ¡Yo! ¡Hala! ¿Qué hiciste ahí? No sé, mira la... Plumillas. Plumas. Está en un droide. Una unidad BB. Bien. Si está en Jakku pronto será nuestro. Encárgate tú. Que yo estoy ocupado. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Está bien furuñado. Ya. Que te he visto vos. Ibañán. Estoy muy ocupado. Eh... ¡Estás muy guarrete! Sí que está un poco guarrete, sí. Está todo manchado ahí. Chachán. Escúchame. Si haces gusto lo que digo, podré sacarte de aquí. ¿Sabes pilotar un cazatay? ¿Estás? Es un rescate. Intento ayudarte a escapar. ¿Con la resistencia? ¿Qué? No, no. Solo te estoy liberando. ¿Puedes pilotar un cazatay? Puedo pilotar lo que sea, pero... Mira ahí llevando los cafés. ¿Por qué es lo correcto? Sí, sí, sí. Y la lavadora. Ay. Hola. ¿Necesitas un piloto? Necesito un piloto. Necesito un piloto. Necesito un piloto. Que no los destruyen en el intento. Eso. Hay que destruir todo lo que hay. Escucha la palabra destruir. Destruir, destruir, destruir. Sí. Aquí hay cosas que hacen. Sí, pero ahí... ¿Qué piden? ¿Aquí? A Darth Vader. ¿Qué horror? Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. A ver, sigamos por aquí. Dándolo todo. Mira como resbalas. Es como resbalas pero flotas. Sí. Y aquí a Luke Skywalker. Mira. Vale. Sí. Sí. No puedo pasar por aquí. No puedo. Pues por debajo. Mira, mira. Por aquí. Escucha los robotitos por ahí. Sí. Mira, aquí hay que destruir. Ah, mira. Uno de cuatro. Uno de cuatro. Esto se muere. Espera. Primero vamos a destruir todo. Vamos a destruir todo lo que se pierde. Los bloques más se pueden... Sí. Sí, que dice que se puede destruir por ahí. Venga. A ver. Ven por ahora. Aquí a empujar. Sí. Ahí, mira. Eso también es para usar. Pero seguramente que no podamos usarlo. No. Y... Ahora hacia arriba. Vale. Échame una mano. Mira por aquí. Aquí... Aquí necesito otro. Voy, voy. Ahí. 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 A ver, colócate. Anda. Venga. Dale. Ahora. Que le ha costado, le he costado, eh. Le ha costado ahí un poquito. Ya está. Ahí está. Vale. Pues un puentecico. Y aquí hay más cositas. Venga. A romper, romper y destruir. Y las monedas también. Vale, vale, vale. Toma, toma, toma. Y esto también. Toma. Eh... Se monta aquí algo. Recoge todas esas moneditas que nos estamos dejando. Y esto es para... Vale. El ascensor para subir. Perfecto. Hay que crear una distracción para poder llegar hasta el caza... ¡Eh! Ese robot, ese robot, ese robot se mata. ¿Dónde, dónde, dónde? Eh... Me he visto y he hecho correr. Ahí. Ya está. Me he visto y me he hecho correr. Claro, porque no se fía de ti. Ya. Hay que dar con el modo de cruzar. Los droides de protocolo no son demasiado atléticos. Vale. Los droides de protocolo no son demasiado atléticos. Ahí para el círculo. No. A ver. Aquí. Sí, déjame. Que estaba mirando otras cosas. Jos. Tú... Pero tienes que hacer lo que yo te diga. No, déjame. Que yo voy a mi aire. A tu aire. Pues es que... Si fuéramos a tu... Algún droide de protocolo. Vale. Mmm... ¿Cómo se coge este...? Ah, Diego. Ah, sí, mira. Si puedo cogerlo. Bueno, estar no podido. No puedo. Toma ya. Que salto más atlético. Y aquí vuelvo a usar esto. Vale. Toma. Ya, ya, ya. No puedo quedar ahí. Está durmiendo. Ahí. Vale. 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 ¿Dónde te habéis ido? Voy caído. Mira, es para despertar un despertador. He hecho un post-metiro. Un post-metiro, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero el post-metiro era tirarte al metal. La química se ha enterado. Ah, mira. Se nos une. Vale. Perfecto. Mira, puedes coger algo ahí. ¿Quieres coger ese azul? No, eso soy yo que me he caído. Ah, vale. Y se ha quedado ahí la moneda azul. Vale. Madre mía el look este. Sí que te pide muchas cosas de look. A ver, supongo que habrá que coger el protocolo R3PO. A ver. A ver. Eh, eh. No salta. Otra vez, Blue. Pues por eso hemos tenido que crear el puente, que casi me vuelvo a caer yo por ahí. A ver. Dile que se dé prisa y cargue el spider. A ver. Se dé prisa y carga el spider. ¿Primero verde? No. A ver, naranja, verde, amarillo. Vale. Santina, vaya. Este soldado de asalto quiere que cargues ese spider. Pero es una orden. Listo. Debo informarle de que la unidad impulsora está averiada. Por lo que cargarla podría tener consecuencias impresionantes. Ya como he hecho a correr. Ya como he hecho a correr. Qué bueno. Los raíles de protocolo son un poco cobardes. Sí. Eh, no, no, no. Bueno, ahí está. Ya nos libera el paso. ¡Hala! Esto ya ha sido la destrucción gratuita, eh. Y lo trae. Eh, eh, eh. Ah, mira, ya... Ya tengo arma. ¡Wiii! En todas las ciudades se dirijan hacia allí. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu! ¡Piu, piu! Yo he hecho un sable y me ha... ¡Wiii! 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 Te voy a construir, eh. Pues ya que estás tú por ahí arriba, voy a romper eso. Vale. ¿Y luego cómo bajo? Eh... No sé. Ah, mira, espera, espera. A ver. ¿Eh? Oye, que estamos construyendo. Ah, tú que vas a construir. Sí, mira. A ver, pero... Ahí, mira, tienes dos... Tienes dos para construir. No, ahí. Al frente. Mira, 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 mira. Vale. Puentecito. Pues para mí la... ¡Oye, que es mío! ¡No! ¡Es mío! A ver, es para los dos. ¡Lo he visto yo antes! Es para los dos, quítate. ¡Hala! Ahora te quedas ahí, por listo. Que no te construyo el puente. Eh... ¿Te ha molado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Bien! La culpa es tuya, porque no me quieres construirlo. A ver, y ahora hacemos así hacia allá. Sí. Que es el último que queda. Y... Vamos a darle. Vale. ¡Pero, oye! Que es que se me ha olvidado. Que ya está bien, eh. Que se ha disparado el disparo para allá. Menos mal que aquí van más rápidos que en el... Yo no tengo la culpa de que tengo la puntería de los troopers estos. Que, a ver, en Star Wars los troopers no aciertan ni una. Ni una. O sea, da igual que estés al lado de ellos. No hace falta que te cubras porque no le van a dar. No, no te van a dar. Eh... Bichos, bichos, bichos. Ahora hay que subir otra vez de nuevo ahí, eh. Hay que construir esto. Ah, pues mira. Yo lo he destrozado sin querer, pero bien nos va a venir. No, porque había que destruirlo para poder construir. ¡Hala! ¡Sube eso! Espera, que voy, que voy, que voy. No te quedas por ahí. Es que me ha picado un mosquito en un dedillo del pie y me pica un montón. Ah, que está... Por eso es más distraída. Porque te están picando... ¡Sí! Porque me pica un montón. Mira, un robotito. Mátalo, 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 mátalo. ¡Que estoy en ello! Ahí ya está. Bueno, es que aquí no se libra ni del Tato. ¡Mia! Bueno, da igual. Tú eres un... Mira, mira, mira. Ni el Tato, ni tú te libras. Pero no me mates. Eres un chorizo de monedas. Ni tú te libras. Que me matas y me robas las monedas. Aquí haces falta tú. No, no quiero. A ver. A ver. Queremos avanzar. Aquí una. A mí. A ver. Eh... ¿Y aquí qué hacemos? ¿Puedo saludar? ¡Hola! ¿Puedo saludar? ¿Me saluda? ¿Me saluda? ¿Hola? Espera que hay algo grande. ¡Yay! ¡Yay! ¡Oye, que no veo! ¡Yay! ¡Que no veo! ¡Yay! ¡Míralo! ¡Hola, hola! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Oye, me saluda! ¡Me saludan! ¡Vámonos! Sí, pero ahora no. ¡Salud a Papoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Hay un montacargas detrás! ¡Vamos! A ver. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Toma, toma, toma! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fempis! ¡Ay! ¡Me has matado! ¡Eh! ¡Estabas en...! ¡Pero deja de matarme! ¡No te dejo de...! ¡No! A ver, que esto fue así. ¿Vas disfrazado de Starshipers? ¡Sí, claro! ¡Es que viví! ¡Estabas ahí al lado! ¡Te has cruzado en mi disparo! ¡No hacéis más que pegarme! ¡No! ¡Avatarme y robarme monedas! ¡Sí, hombre! ¡Que luego, hombre! ¡Luego vas de cabeza a las de azul! ¡Dame un besito, que estás muy guapa! ¡No! ¡Dame un beso, que estás muy guapa! ¡No! ¡Concéntrate, que nos están atacando! ¡Vale! A ver, venga, va. ¡Venga, y aquí era así! Creo que estoy en un mal sitio. ¿Me voy yo del otro lado o qué? ¡No, no! ¡Que me he quedado en un mal sitio! ¡Uy! ¡A mi escondería! El de corazón este, que está aquí dándolo todo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy, voy! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Vamos, aquí! ¡Oh! ¡Ahí hay un robotito! ¡Esto es igual que Division! ¡Este robotito habrá que pegarle! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Esto es como el de Division! ¡Salvando las distancias! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos aquí! ¡De Division! ¡Vale! ¡Ahora avanzamos ahí, automáticamente! ¡Vale! ¡Que estilo tienen! ¡Que estilo tienen! ¡Que estilo tienen! ¡Vamos allá! ¡Ah, mira! ¡Eso se engancha! ¡Eh! ¡Bien! ¡Eso se engancha! ¡Eh! ¡Bien! ¡Ya no tiene escudo! ¡A por él! ¡A por él! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Ah! ¡Ah, que eso también se es tuyo! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Piñao! 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 ¡Y nos falta uno de estos! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Sí, sí! ¡Es que es igualito de misión! ¡Sí! ¡Porque suena la música de Star Wars! ¡Si no lo vería igual! ¡Mira! ¡Sí! ¡Hay una cosa ahí para pegarle! ¡Ahí! 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 ¡Vale! ¡Ahora puedes escanearlo! Voy a... ¿Y mientras tanto yo qué? ¿Le pego aquí al... Espera, que está alguno disparándome. Sí, supongo que me deja escanear aquí. A ver... Sí, me deja, me deja. ¡Vale! A ver, que eso se marca aquí. A ver... ¡Pip, pip, 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 pip! Mira, punto... ¡Ahí están las cosas verdes! ¡Punto débil! Voy al otro lado. Que había también para escanear al otro lado. ¡Vaya! ¡Si puedo! Bueno, da igual, no puedo. Tengo que matar esto. Pégale ahí. Vale. Ahí está, eh. Mira... Ah, mira. Una escopeta menos. ¡Quiero caminar al otro lado! ¡Yo quiero! ¡Cuéntate! Vamos a disparar esta de aquí. No se suelta de... Está como un imán ahí a la... a esta, eh. Sí. Ahora. Venga. 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 Y aquí sí, aquí. Aquí. Mira qué gracia las caritas que ponen. A ver. Mira ahí. Y dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira, mira. Ay, no. Ya no. Mira ahí lo mismo que antes. Vale. ¡Dale dónde duele! ¡Dale dónde duele! ¡Dale! Ahora vamos a ponernos aquí para disparar. Pero no sé si se podré. A ver. Sí, yo creo que sí. Estás dando. No, menos. Sí. Ahí está, le estabas dando. Sí. Aquí se ha pasado con la música, digo yo. Vale. Eso lo tenemos muy alto nosotros también. Si salimos de este hangar, lo comprobarás. Vale. Vale. Espera, que esto luego se puede romper. Sí, hay muchas cosas para romper. Vamos a coger moneditas. ¡Moneditas! Que luego nos pasa lo que nos pasa. Que no llegamos a... Que no llegamos. Uy, cuidado. Aquí me he cortado, eh. No te he disparado. ¿Has visto? Ah, menos mal. Pero mira, me está robando todas las monedas. Pero si va para el mismo cupo, Cris. Es igual. ¡Son mías! ¡Son mías! Sí, son mías. Son mis monedas. ¡Son pa' mí! Anda. A ver. Si me subo aquí. ¿Puedo subir ahí arriba? No. ¡Son todos pa' mí! ¡Piun, piun, piun! El enemigo también hace piun, piun. Sí. Yo si tuviera aquí un sable... A ver. Yo soy el de la... Aquí, el de izquierda, ¿vale? Vale. A ver. Tú dispara todo lo que pilles. Sí, sí, sí. Yo disparo todo lo que pilles. Ya estoy. Ya estoy en ello. Venga, para el otro lado. A ver. Piñao, 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 piñao. Eh, aquí otra. Eh, joder. Estoy enfrente y no le da. Espera. Espera, que yo estaba apuntando donde era. Treinta y cinco por ciento. Aquí. Creo que estás en la parte de atrás o... No sé. Yo estoy destruyendo algunos bichos. Creo que no. No, estamos de los dos disparando para delante, sí. Pero tú creo que estás instalado en la parte de atrás. Delta Fighter. Ese se ha enfadado. Sí. Ese se ha enfadado. Torretas. Torretas. Vale. Yo manejo y tú tienes... Vale, yo manejo. Y yo pego. Sí. ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Sí, he visto eso. Me están saliendo aquí... Sí, yo estoy disparando a todo lo que pillo, pero me están quitando la... Sí, las torretas estas. Es que también me marca... No me dará tiempo porque me marca treinta tal, pero... Cada vez que mato a uno me destroza. Me cuenta el contador ahí de en medio. A ver, espérate, 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 espérate. Estoy en el motor. Estoy en el motor. Tranquilo, tú confía en mí. Tú confía en mí. Vale. Yo confío en ti. ¿Dónde estás? Sí, cada vez. Sí, cada vez que quitamos uno. Bueno, pues ya está. A mí esta parte no me ha gustado, eh. ¿El qué? Que vayas por ahí abajo porque estoy perdida. A ver, tú tranquila. Tú sabes cómo manejo el Batmobile, ¿no? Ay, madre mía. Pues esto es igualico. Muy bien. Tú confía en mí, que llegamos. Que llegamos al destino. Mira, esto es para... Sí, pero la cuestión es de una pieza. Sí. Uy, hay aquí una cosa. ¿Eso qué es? No sé. Ve a por ahí. Vamos a ponernos. Has cogido algo. Y te has estrellado. He estrellado. Vale. Pero lo has cogido. Sí, pero no sé lo que he cogido, eh. Vamos a meternos por aquí. Aquí hay más cosas. Mira, mira. Aquí hay cositas. Ah, mira. Un... Tengo un torpedo. O sea que... Vamos a buscar el objetivo, ¿vale? Aquí, aquí. Ah, mira, mira, mira. Me siguen marcando aquí si los destrozo. ¿Ah, sí? Sí, mira. Me destrozo de 30. Vamos a hacer una... Vamos a destrozar esos antes de... Uf, no es fácil, eh. Que son muchos. Sí. Sí, ya, yo te busco. Y mi puntería no es muy buena. Sí, mira. Es verdad. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No sé. No te preocupes. Que sea algo. Tú confía en mí. Confía en mí plenamente. Que yo tampoco sé dónde estoy. Madre mía. Tú confía en mí. Te... Tiro-riro. Tiro-ri... Tito-ti. A ver... Ay, 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 ay. Yo no sé. Yo no sé por dónde me llevas. Es que estoy buscando eso. ¿Qué es eso? Las torretas esas. Arriba. Mira, aquí tenemos otro. ¿Y esto qué es? No sé. Es como una especie de... Cosa rara, ¿sabes? Es un contador de algo. Eh... Meterme por aquí. No, por ahí no puedo. ¡No! Mira otra. Le he dado 8 horas a una de casualidad. Tiene que haber más. Nos quedan pocas ya, eh. Sí, pero arriba. Sube. Sí, espérate. Que estoy detrás del... A ver. Tranquila. Que estoy dando todo el camino. Mira por abajo ahí. Mira, sí. Acabo de marcarme una. Mira otra. Otra. Veintiuno. Veintidós. Y he destruido, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Veintitrés. Ves. Eso ya está. Ah, ahí hay otro. Ahí hay otro. Veinticuatro. Pues tiene que haber cinco por algún lado, ¿sabes? Arriba. Bueno, seis. Bueno, voy arriba. Voy arriba. Voy arriba. Tranquila. Tan, 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 tan. Yo no veo nada. No sé que veo esta. Mira otra. Mira otra, sí. Ahí. Ay, 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 ay. Espera, espera, pero ya había una. Que se me ha escapado. Bueno, ahora volvemos. Voy a hacer otra pasada por el otro lado, ¿sabes? Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer otra pasada. Vamos a dar la vuelta, sí, sí, sí. Nos queda uno. Veamos por aquí. Nos queda uno de estos. Tengo un torpedo guardadete. Pero primero quiero ver si consigo unos 30, ¿sabes? Sí. A ver. A ver. Por aquí no veo. Sí, sí, mira. Yo arriba aquí me marcaba una naranjita. Ay, ahí está. 27. Ah, los marca a tinos amarillos. Sí, sí, sí. Marca un puntero naranja. Volvemos, Ayaku. No, no, no. Ayaku no podemos volver. Tenemos que salir del sistema. Ha soltado el torpedo. ¿Ha soltado el torpedo? No me doy cuenta. Oh, pues estábamos en 27 o 28. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Este sí. Vale. Mira quién está por aquí. La gata de los directos. Ahí está. Sí, sí, sí. Pero ¿dónde estás? ¿Dónde están? Yo no los veo. Yo estoy aquí hinchándome a matar. Estoy aquí hinchándome a matar. Yo estoy un poco perdida en el espacio. Da igual, no te preocupes. Ya está. Hemos llegado. Estoy igual que la película. Igualico. Yo lo he bordado. La trayectoria de impacto acaba en el yermo de Govat. Y van a volver a por el droide. Un pelotón a la zona del impacto. Pero ¿cómo en la zona del impacto? Sí, sí, es que... Lo he bordado. Lo he hecho... Igualico. Sí, mira cómo se ha destrozado todo. Tranquilos, que es la chaqueta solo. No es el cuerpo. Se queda un poquito raro ahí. Sí. Claro, porque las piezas del ego son así. ¡Hala! ¡Hala! En toda la cabeza. ¡Oh, bb8! ¡Pos calma! ¡No es el ejemplo de esto que es demasiado grande! No me digas que lo estoy manejando yo. ¡U Castle! ¿Pero qué llevas tú? Yo llevo a mi b8, ¿no? ¿O no? Yo llevo a ella. Ella bebe ocho. ¡Que jaleo! ¡Qué jaleo! ¡Vale! A ver, venga, aquí tenemos algo aquí Vamos a romperlo todo Pam, 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 pam Ahora, está roto Bueno, que haya poquito para rulete, eh Sí Venga, ánimo, rulete Hola Bueno, no puedo acercarme, no me deja Bueno, aquí necesitamos a Darth Vader Y, mira, Darth Vader es para coger esa piecita, ¿vale? Vale No tenemos a Darth Vader, por lo tanto, no podemos Oh, mira, aquí tengo para montar Bueno, pues venga, montar Pero yo no puedo montar ¿No te deja montar? Pues voy pa' yo No A ver BB8 no monta Creo que montará Si no acabamos con el líder, seguirá llamando a más amigos Vale, pues sí, hacemos oír Sí, vamos a acabar con el líder Es que no me deja acercarme al líder Que está ¿Esto pa' qué sirve, tú? Pues yo qué sé, para hacer cosas A ver, espérate Déjame Si no puedo manejar o algo Pues vale A ver Por aquí BB8 Igual se abre por aquí Ah, bueno, me van a soltando Pidecicas Bonitas Es que cada vez que se me acerco Mira, mira, ha salido aquí un bicho A ver Supongo que habrá que montar más cosas Sí, esto es para montar Mira, mira A ver, a ver ¿Con qué podría distraer a un lugar de esto? Vale, tenemos Eh... Varias cosas A ver Una zanahoria Muy bien ¡Oh! A por el líder ¿Qué te ha parecido esa? Bueno, vale Ya sabemos que va a oír por eso No podemos estar atrapando Habrá que atravesar los restos De ese destructor estelar Vale Eso de arriba debe de ser La apertura de la escotilla Ajá Vale, pues venga Sí, más te vale Eres el causante De que esté metida en este lío Vale, que esto puedo manejarlo Vale A ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale Y ahí habrá algo Y supongo que habrá que... No tendremos el personaje Ya verás Habrá que hacer algo No No tenemos el personaje A ver qué dice aquí Los objetos léganos abritados Se pueden destruir con... Vale Pero no... Ah, con esto Se puede destruir con esto Ah ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí, vamos ¡Tatatatatatatata! ¡Tatatatata! Qué bueno Qué guapo Y ahí había algo que supongo que es para ti Sí, pero espérate que no veo Con el bicho ahí delante Círculo, círculo Ahí, por el centro Sí, tienes que cargarlo, vale Ahí está, perfecto Un sitio Qué bueno Entra página Vale Pues ahí tenemos El camino al descubierto Pero el bicho no puede subir Vale Venga, te de otro puto Supongo que te de Tienes que tirar algo por algún lado Ya está Ay, auténtico Hola Esto es automático, ¿no? Como mola Supongo que ahora te ayudaré Espérate Sí, sí, estoy aquí esperando Y abrirá la puerta ahora, ¿no? Sí, ya está ¿Para qué tipo puedes pasar? No, para que uses eso No, venga Vamos a usar eso Y de esa forma Sobrecargarás la puerta Y se romperá Sí, perfecto Pues ya está Lo tenemos Lo tenemos Eh, robótico Ah, por él ¿Dónde estoy? Bueno, sí Ya está, robótico fuera Bueno, aquí Darth Vader Ah, qué guapo Con la lucecita y todo Yo creo que sería El momento ideal Para dejar aquí El La partida Vale Pues nada, chicos Vamos a dejar este Bueno, pues Este vídeo Aquí Sí Vale En el siguiente vídeo Continuaremos justamente Desde aquí De hecho, vamos a Seguir jugando Así que espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximas entregas Ya sabéis, si llegamos a 200 likes Adelante, tenemos el siguiente Efectivamente Adiós